. Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin the dinero El parecho de extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la pan no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Heiras pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin a dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We bout to spin a dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick I need medical, boot up I learn that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on our fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Do it like whoop There it is This is the rhythm, rhythm, rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby tonight's like fuego Oh yeah We bout to spin a dinero Oh yeah We party to the extremo Baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby tonight's like fuego Oh yeah We bout to spin a dinero Oh yeah We party to the extremo 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 Rude 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 Rude